Este es el remix DJ Jose Produce Trap, 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 Trap Trap, 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 Trap Trap, 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 Trap Trap, 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 Trap Valcara es un trap, ella quiere tra' No, 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 no Esto reggaeton, esto reggaeton, esto reggaeton, esto reggaeton Duplota cabro Pon, 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 ponte en la pose del perrito Yo sé que te gusta que me cumpla tantos datos Tra, 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 tra. DJ Jose Produce